Queridos amigos defensores, siguiendo con la esencia de las elecciones 2023 y los perfiles de los políticos que por supuesto les estamos dando de manera muy informativa para que ustedes entiendan a quienes están eligiendo hoy les presentamos el perfil de Valentina Centeno Arteaga. Bien, ¿quién es ella? Ella es candidata a Asambleísta Nacional por la Alianza ADN-PIT-MOVER. Es abogada por la Universidad de San Francisco de Quito y encabeza la lista de la Alianza ADN, conformada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia y el Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático, MOVER. Lista 435. Valentina Centeno es una joven deportista de vólibol que estuvo seleccionada por seis años. Tiene 26 años de edad apenas y ha representado al Ecuador como seleccionada y es de Manaví. No se define ni de izquierda ni de derecha, tampoco de centro. Cree que es momento de dejar de encasillar a la gente en una ideología unidimensional o bidimensional para llegar al electorado. En el servicio público, Centeno no es nueva en la política. En mayo de 2021 se desempeñó como coordinadora zonal de deporte en Manaví y Santo Domingo por seis meses. En noviembre de ese año ocupó la Subsecretaría de Desarrollo de Actividad Física en el Ministerio de Deporte. Ambos cargos en el gobierno de Guillermo Lazo. Consta en la página de Contraloría. Quiere ir a la asamblea para impulsar proyectos sociodeportivos, culturales, de atención a los jóvenes y sobre todo la atención social, bajo tres ejes específicos. Seguridad, educación superior y empleo. Ahora veamos quién es Valentina frente a las responsabilidades civiles. Empezamos con Contraloría. Ella tiene dos registros en el sector público con un ingreso de cinco mil dólares como patrimonio en el primero y en el otro de diez mil dólares. No me dice el año, pero bueno, ahí están los registros que tiene en Contraloría. ¿Dónde más? En 2021 aparece en un proceso de acción de protección en contra de funcionarios del Ministerio del Deporte. De manera individual, no tiene nada. Ok, con Fiscalía no hay registros ni como denunciante ni como denunciada. Y en el SRI ha cumplido con estos años recientes, el 2022 el más cercano con cuatro mil trescientos cincuenta dólares, pero tiene pendientes los registros dos mil quince y dos mil dieciocho. Continuemos, no presenta resultados en la superintendencia de compañía y se acabó la información. Ella fue Valentina Centeno. Gracias por estar conectados con la Defensa S.